bienvenidos una semana más a todos mis virgos a secretos del cuervo tarot mi nombre es curi en esta ocasión vamos a hacer una lectura específica para el amor para las personitas del signo de virgo en su luna ascendente o venus no sin antes dar mil millones de gracias nuevamente porque ustedes hacen que esto sea posible virgo si te gusta mi forma de grabar los vídeos y además resonaran contigo los mensajes no olvides darle a like suscribirte y activar la campanita súper importante para que no te pierdas detalle de los contenidos que voy subiendo y a ver además si entre todos conseguimos hacer crecer el canal ahora sí que sí vamos a dar comienzo a la lectura de virgo en el amor para los próximos días o próximas semanas vamos a ver con qué energía estará lidiando virgo en estos próximos días virgo en el amor venga vamos allá por aquí se dio vuelta una o a lo mejor es no es esta que cayó bueno bueno virgo mira que palomita vamos a ver de qué se trata esto wow 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 de forma totalmente inesperada vamos esto es te lo dicen y no te lo crees vale vamos a ver la luna en el fondo del mazo las energías que estoy viendo más marcadas tenemos muy marcada energía de escorpio tenemos también energía de sagitario tenemos energía de cáncer son los signos que estoy viendo más fuerte en esta lectura virgo virgo has conocido a una persona y si no lo has conocido esta persona está entrando en tu vida a la de ya pisando fuerte es una persona que te va a encantar la sinceridad con la que habla es una persona sin tapujos sin tapujos no tiene filtro esta persona cuando hay algo que le parece bien te lo va a decir cuando hay algo que no le gusta tanto te lo va a decir siempre buscando la forma más correcta y más elegante es una persona súper justa muy justa es una persona que es cero transigente con la mentira con el abuso o sea es que es una persona mira no sé por qué me da la sensación de que es alguien que puede incluso trabajar ayudando a las personas pudiese ser un juez pudiese ser un abogado pudiese ser un policía pudiese ser también un cirujano pudiese ser un médico incluso un médico de salud mental lo que sea es una persona que es muy justa muy justa y esta persona tiene transparencia a la hora de hablar a la hora de tomar acción es una persona que te va a encantar tú no esperabas conocer una persona que te encantara o sea es que es que te va a encantar fíjate que parece una persona por momentos un poco seria puede parecer un poquito severa no no es el alma de la fiesta no es una persona muy de hecho es una persona como muy mental pero es una persona que tiene una vibración bestial en el buen sentido esta persona es que te encanta y ha llegado a tu vida de una forma totalmente inesperada o sea mientras tú estabas centrado en otras cuestiones de repente o sea de la nada como por arte de magia aparece esta persona que te encanta fíjate que hay muy buena comunicación hay mucha facilidad a la hora de hablar si puede ser alguien un pelín reservado en un principio pero tiene muy buena comunicación y tiene mejores sentimientos es una persona que no viene para nada para jugar contigo no viene a pasar el tiempo es una persona que realmente tampoco es que estuviera buscando de forma activa iniciar una relación pero es una persona que cuando te conoce le encanta lo que está viendo en ti le haces un poquito como de espejo de unas cualidades muy bonitas en ti que son muy afines contigo y eso va a ser que entre tú y esta persona florezca el amor ahora bien porque además vas a estar empezando antes de lo que te esperas vas a estar iniciando una relación con esta persona yo diría que es que ni se lo ni se van a pedir salir yo no sé si eso se sigue haciendo yo no sé si eso de pedir salir a lo mejor yo me quedé anclada en los 90 no lo sé pero es que va a fluir con tanta naturalidad que es que va a haber mucho romanticismo muchos acuerdos hay muchas ganas hay ilusión y aquí inicias una relación con esta persona lo que te iba a decir cuidado con las envidias vale porque si veo que esta persona o sea que van a haber personas en el entorno que puedan llegar a criticar pero si Virgo estaba bien solo pero si Virgo no estaba buscando y ahora de la nada empieza una relación patatín patatán ¿sabes lo que pasa? que se van a ver tan bien juntos y además esta es una persona guapa y es una persona que gusta y es una persona guay que esto puede estar haciendo que hayan enemigos ocultos que vayan a salir a la luz personas que no estén del todo a favor de tu proceso pero es que el proceso es tuyo y lo has hecho tan maravillosamente bien que el universo te manda a una persona que está muy bien aspectada para ti te veo feliz veo buenas intenciones veo que todo va a ir bastante bien posibilidad de viajes también veo pasión es una persona bastante bastante apasionada y esto te llega te digo como de la nada por arte de magia esto te llega como recompensa por haber trabajado en tu luz por haber soltado el pasado por haber confiado por haber creído en ti y esta es tu recompensa te llega este amor que es súper bonito en algunos casos puede empezar como algo un poquito más pasional pero aquí se van a ir desarrollando sentimientos que vas a dejar atrás si tú estás familiarizado con el tarot y se te van los ojos a este ocho de copas que dejas atrás de que te alejas de los miedos de los temores del sentimiento de fracaso de aparentar ser una persona que no eres en el sentido de a lo mejor ustedes han conocido otras personas y han ocultado lo que sienten porque aquí hay hay cierta desconfianza que viene del pasado lo has hecho tan sumamente bien que te alejas de cualquier vibración que sea negativa tú vas para adelante con esta persona aunque hayan pequeños retos por el carácter de esta persona o porque de repente puedan haber habladurías de personas que no vayan a entender a qué viene este noviazgo tan rápido la gente tú sabes que le encanta hablar a la gente le encanta hablar no tiene nada mejor que hacer Virgo disfrútalo porque esto está para ti para ti y ya está y que lo coja quien lo quiera coger y quien no pues que sea muy feliz Virgo vamos a sacar dos cartitas de este oráculo ha costado ha costado ha costado superar los traumas anteriores pero has hecho los deberes así que el universo sabe lo valiente que has hecho lo valiente que eres las cosas que has hecho fíjate que en otras relaciones efectivamente te has sentido como que no había del todo reciprocidad te han hecho sentir que no era suficiente te han hecho sentir que no valías tanto la pena te han bajado un poquito la autoestima por aquí has vivido relaciones complicadas ahora muy bien como decía has necesitado un tiempo para sanar has hecho maravillosamente bien tu trabajo interno has seguido progresando y como has trabajado bastante en tu sanación ha soltado todo aquello que no te convence es por eso que el universo te acerca pues una persona muy bonita para ti Virgo hasta aquí tu pedazo de lectura de hoy espero que te haya gustado tanto como a mí no te quejarás decrétalo decrétalo porque esta lectura es tuya muchísimas gracias y nos vemos el domingo y nos vemos el domingo y nos vemos el domingo y nos vemos y nos vemos y nos vemos